un hombre llamado carlos que vive solo junto a un cementerio justo fuera de su patio trasero una noche comienza a experimentar sucesos inquietantes mientras estaba solo en casa mi gente miren me encuentro en mi casa miren miren que no hay absolutamente nada y me encuentro como como medio raro no sé qué es lo que está pasando pero en verdad en verdad no sé qué es lo que está pasando mi gente en mi casa hoy miren señores miren me siento como como que no sé como que hay algo raro en mi habitación hoy por favor necesito que me ayuden hoy siento esto miren estoy solo en mi casa miren estoy solo en mi casa miren dios y siento como que se mueve toda la cosa oh dios mío se apagó la luz necesito alguien que me ayude oh dios mío señores ya está ya está viendo esto por favor compártanme miren estoy solo en mi habitación pero siento como como no sé como que se caen las cosas como que se caen las cosas oh papá dios señores miren miren la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder señores recuerden que me encuentro aquí en mi casa mi gente en el cementerio cristo redentor se pueden ver objetos cayendo por toda la habitación y al girar la cámara no se ve a nadie adentro sin embargo tan pronto como sale por la puerta se puede ver un cementerio directamente al lado de su casa esto podría explicar las perturbaciones me gustaría saber tus pensamientos sobre esto recuerden que me encuentro aquí en mi casa mi gente en el cementerio cristo redentor el siguiente vídeo proviene de un empleado de una tienda de conveniencia que trabajaba solo tarde en la noche una noche comenzó a escuchar ruidos inusuales y recurrentes provenientes del almacén de la tienda sintiendo miedo por estar solo decidió grabar los sonidos mientras dudaba en investigarlos tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo en la bodega y estoy solo y quería grabar a ver si no sé tengo mucho miedo no me haya pasado algo así como de algo de sustos o algo pero tengo rato escuchando eso no me animo a ir para allá después de un rato me animo a ver wey tengo mucho miedo wey la neta nunca me haya pasado algo así wey fue yo ese fui yo creo que la moví con la camisa tengo un rato que escucho yo cosas me da mucho miedo mucho miedo me da wey o sea wey checa esa pinche luz wey pero tu crees que tengo ganas de subir allá arriba tu crees que tengo ganas de subir allá arriba que pena bueno esto parece película de terror wey lo bueno es que tengo este foco wey y acá arriba por ejemplo tengo acá me da miedo a veces que siento que me que me están viendo wey ya me prendo el pinche foco wey wey vete a la verga wey no se habrá metido alguien aquí a robar tengo un chingo de miedo wey tengo un chingo de miedo wey me deja prender la lámpara wey a la verga wey no se ve nada wey a la verga wey a la verga wey a la verga wey a la verga wey no wey chinga tu madre wey no ya no entro ahí wey su puta no ahorita le hablo a mi jefe no le hablo a mi jefe a la verga no tan pronto como llega tan pronto como llega las luces de arriba comienzan a parpadear y luego un objeto cae de la parte superior por sí solo lo que lo hace huir de miedo no se ve nada wey 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 Chris del canal de youtube Herbie Hill se ha convertido rápidamente en una de las figuras más admiradas y respetadas en la comunidad de exploración urbana en un video lanzado el 19 de mayo de 2020 Chris visita el hospital St. Joseph Riverside en Warren, Ohio un sitio conocido por sus supuestos fantasmas sin embargo, no tarda mucho en ocurrir algo inquietante mira esto hola 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 Después, Chris continúa su exploración del hospital tranquilo, y al principio parece tener suerte, ya que no encuentra nada perturbador. ¡Suscríbete al canal! Si regresará o no al hospital St. Joseph Riverside, sigue siendo incierto, pero algo es seguro. Ya no es el lugar acogedor que alguna vez fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Encuentran al brujo quien lleva una especie de máscara en la cabeza y al lado tenía a un pequeño niño secuestrado armados de valor deciden confrontan al extraño hombre según los investigadores este hombre era el brujo que buscaban e iba a realizar un ritual satánico utilizando como sacrificio al niño tuvieron suerte de poder llegar a tiempo aquel brujo nunca más volvió a ser visto por el lugar este vídeo fue captado por la cámara de seguridad de un domicilio una mujer se encuentra ingresando a su domicilio cuando una extraña presencia es captada a tan solo unos metros de ella presta mucha atención y no pierdas ningún detalle una siniestra figura se asoma justo detrás de su auto aparentemente acechando a la mujer por su aspecto no parece ser ninguna clase de animal ni tampoco una persona entonces qué demonios será esto algunos usuarios piensan que se trata de una presencia sobrenatural manifestándose tú qué crees una familia reporta estar experimentando de fenómenos inexplicables en su casa una noche el hombre instala una cámara de seguridad para filmar su habitación y tener pruebas de esta aparente actividad paranormal mira con atención lo que logró captar o eso no lo En los distintos clips se pueden ver todo tipo de eventos extraños e inusuales. No se puede negar que algo muy siniestro está ocurriendo en la casa de este hombre. Algunos usuarios creen se trata de un espectro. ¿Será que su casa está maldita? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Un grupo de jóvenes decidieron visitar una antigua casa abandonada donde, según los rumores, es posible presenciar todo tipo de actividad inusual. Los jóvenes exploraron la casa donde, tan solo al llegar, se dieron cuenta de que no se encontraban solos. Atento. La cámara consigue captar por unos segundos a la figura alta de una persona apareciendo en el lugar. Los jóvenes, que huyen despavoridos, presas del terror y por su propia seguridad, no volvieron a este lugar nunca más. A día de hoy, algunos usuarios creen que aquello fue la manifestación de un ente paranormal. Sin embargo, como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Tú qué crees? Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram. Solo los verdaderos seguidores me siguen. Este investigador paranormal se adentró en el interior de una propiedad abandonada a altas horas de la madrugada. Aparentemente, se dice que en este sitio habita un espectro bastante peligroso. El hombre lleva en todo momento su cámara para grabar todo su recorrido. Pasan los minutos y no parece que será una noche tranquila, hasta que de repente ocurre esto. Calma. Pegue a voz. Mano, hay ahí. Mano, Lucas, es a gente, mano. Mano, calma. Oh, Dios, ¿velo? ¿Qué que? Mano. Mano, es a gente, ¿velo? Calma, ¿velo? Calma, ¿velo? y Entonces... Vamos salir. Él pasó ahí. Vamos salir. Vamos salir. Vamos salir. Un ruido bastante fuerte se puede escuchar provenir de algún lado del sitio, lo cual es extraño, pues el hombre se encuentra completamente solo. ¡Ay! ¿No va no? Vamos. Vamos. No va no, entra. Deja él. ¡Fuerza! ¡Yo! No va no! No va no. No va no... No va no. Venga la la. ¡Venga! 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 ¡Dios! ¡Fue lo que está haciendo! ¡Fruí está haciendo! ¡Lucas! ¡Lucas! y yo y y y desculpa el pueblo santificado sea vuestro nombre nuestro reino sea feita vuestra voluntad en la tierra como en el cielo por nosotros a nuestra ofensa así como nos perdoamos a quien nos ha ofendido y no dejes caer en tentación mas llevamos lo mal a mi Lucas Lucas oh galera venga a detrás voy esto basto para que el investigador regresara a casa por aquella noche temiendo por su seguridad que esta ocurriendo aqui sera que se trata del supuesto espectro tu piensas de este caso tengo un reto para ti que tal si dejas tu like y comentario te daré triple corazón si lo haces añádeme a tus redes sociales favoritas como tiktok facebook e instagram subo contenido todas las noches que te perturbaran recomiendo recomiendo compartir este video pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche si eres capaz de ver hasta el final comenta el emote un fantasmita yo soy Goku y que el miedo te acompaña no 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 no